comunicado a la gente de la Unión Cívica Radical con la titular de la Unión Cívica Radical, Cristina Salguéder, a quien la saluda. Doctora Germán, la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por el llamado que nos va a permitir hablar un ratito. Bueno, no solo los radicales, ¿qué vamos a hacer el próximo domingo? No, bueno. Porque estaba leyendo que ya lo estábamos votando por un lado, después votamos para otro, y bueno, lo planteo así porque, como está este juego y demás, y creo que hay que ir a la fuente, por eso estamos dialogando con usted, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, lo más importante, Eduardo, es que como presidenta del radicalismo yohano, quiero volver a ratificar nuestra posición que ha habido al comunicado del Comité Nacional, mediante el cual el radicalismo ha decidido mantenerse prescindente en esta elección, que no significa ser neutral, significa que le damos libertad a cada uno de nuestros afiliados y adherentes para que el domingo vaya a votar y lo haga por el candidato que quiera o que exprese su voluntad como desee, haciendo uso de su libertad. Y esto lo digo porque, bueno, hubo todo un operativo de prensa con un sector de algunos afiliados que vienen siendo como muy afines al gobierno, diciendo que el radicalismo ha apoyado a Maza. Quiero dejar absolutamente sentado y puesta en clara nuestra posición de que el radicalismo en esta contienda electoral es prescindente, y que a partir del 11 de diciembre somos opositores al gobierno, sea quien sea quien gare, porque ese es el lugar que nos dio la gente. Y esto, digamos, viene de la mano, o sea, no cambia nada de lo que se había dispuesto ya a nivel nacional, ¿no? No, no, no ha cambiado, pero simplemente me parece importante que los yohanos y los radicales de la yoha tengan en claro que pueden ir a votar por cualquiera de los dos candidatos con absoluta libertad, o pueden ejercer de cualquier forma su voluntad el domingo y siendo libres. Nosotros alentamos a que la gente vaya a votar, que ejerza su derecho, pero que también se haga cargo de la decisión que toma con absoluta libertad. Así que, bueno, simplemente aclarar eso y, bueno, desmentir un comunicado que circulaba de que el radicalismo riojano estaba apoyando al candidato oficialista. Nada más que eso. Bueno, ya que está al aire el aprovecho, vamos a pensar en la próxima semana. La reforma de la Constitución, ¿cómo la ve usted? Conocí un resultado a favor y demás de los oficialismos, tanto que se juega acá. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es una reforma que viene como bastante golpeada, creo, ¿no? Ya desde el inicio mismo, sin los consensos en la sociedad, sin los consensos políticos. Y, bueno, hasta ahora, desde que asumimos el 24 de julio, hasta este momento hubo solamente dos sesiones. El plazo para presentar proyectos aún no ha vencido, porque se ha prorrogado hace 10 días atrás, por 30 días hábiles más. Así que, bueno, yo creo que también va a depender de la elección del domingo. Lo veo al oficialismo un poco desorientado con relación a la reforma y eso, la verdad, que me preocupa aún más. Yo estoy convencida que el gobernador tiene ya escrito un proyecto de reforma de la Constitución, que simplemente no lo han puesto a tratamiento, porque en este momento no les convenía que la sociedad se entere cuáles eran las verdaderas intenciones, ¿no? Lo presentarán antes de que vence el plazo de presentación de proyectos, que va a vencer el 14 de diciembre, si no recuerdo mal. Y, bueno, se votará. Ellos tienen las mayorías para hacerlo, lo que sí no tendrán la legitimidad de la gente, seguramente. Por último, la posición de la Unión Cívica Radical con el tema de la minería, que lo veo el gobierno trabajando subterráneamente, creo que ustedes han dado cuenta ya, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, como partido político, hemos venido acompañando el reclamo de las asambleas de los habitantes de los pueblos antimineros. Estamos en contra de la minería contaminante a cielo abierto, claramente. Porque entendemos, y más claro que la situación que están pasando hoy los pueblos de los llanos, no hace falta otro ejemplo, que el agua es un recurso vital, escaso, para los riojanos, y que, la verdad, no hay nada que justifique que en 40 años de gobierno del mismo signo político, desde que volvieron a democracia hasta ahora, haya pueblos que estén pasando esta situación por falta de inversión, por falta de planificación, porque nunca, nunca se hicieron las obras. Así que, por más que en la Constitución vayan a plasmar que los riojanos tienen el derecho humano al agua, si no hacen las obras, si no pudieron hacerlas, mientras era gobernador Carlos Menem durante 10 años, presidente de la nación durante 10 años, y además, con todos los gobiernos que han venido acompañando durante esos 40 años, que han sido, en su mayoría, creo que esos 40 años, solo 8 han sido de otro signo político, no se han hecho las inversiones. Bueno, la gente no va a tener acceso al agua, porque a nosotros nos gobiernan sin un plan de gobierno, sin planificar, sin pensar en la gente. Así que, bueno, claramente esa es nuestra posición. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este tiempo que nos dispensó en esta tarde. Que pasen buenas tardes. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Allí está la palabra de Cristina Salgueda, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Nosotros, los radicales, votamos lo que querramos. Podemos votar a masa, podemos votar a mi ley, podemos no ir a votar, podemos votar en blanco. Yo ya sé a quién voy a votar. Ya volvemos.